Es la respiración que sirve para todas las vicisitudes que te da la vida Porque si no hay vida entonces de seguro que ya ni siquiera habrá vicisitudes Pero no nos pongamos existenciales porque acá venimos a hablar de otras cosas Como por ejemplo la respiración que es una acción mecánica e inconsciente Si como el mecánico de estallar de mi barrio que es un inconsciente se pasa a fumar Pero que tiene que ver con lo que estamos hablando Tal vez la respiración lo que hoy nos convoca claro Porque si bien el aire también puede entrar por la boca Es más competiente que entre las pozas nasales para poder llegar hasta la faringe y luego la laringe Y a algunos le dicen la lingua faringe y eso es complicado Fijate que pasaría si donde se junta el mulo y la rodilla lo llamasemos el rodimulo Igual a mi me gustaría llamarlo algo más propio como el bubiodilla Pero no nos vayamos de temas porque estamos hablando de otra cosa La respiración vieja y peluda como los pelitos de la tráquea que te sirven como un colador Para evitar que es tanta caca que todos los días respiramos Se metan los bronquios, pasan los bronquioros hasta los alveolos que no están solos Y este es el camino que hace el antígeno para entrar a nuestro regalismo Desde los alveolos se abraza con la sangre Se hacen amigos a la mamá de la mamá de la madre No vas a ser como hizo mi hermano Que el otro día agarré y le dije Lo siento Llamá a un logio para adentro ¿Y sabés como lo llamó? Un logio Y se quedó sin la boca ¡Llamá a un logio para adentro